bien amigos continuamos desde los campos de entrenamientos tigres del licey nos encontramos con ramón hernández el primera base de usted como tú estás papá muchas gracias muchas gracias por tenerme contento contento agradecido con dios de estar aquí un entrenamiento más mira antes de hablar de los tigres del licey hablemos un poquito de méxico porque vi por encima de 310 más de 20 cuadrangulares acabaste en méxico que estaba haciendo que tenía ese bate tan potente para primero que todo la gracia de dios la gracia de dios se manifestó en mí me mantuve trabajando y mantuve saludable el año entero comiendo bien haciendo un ajuste tú sabes que este juego de ajustes e hice un ajuste un pequeño ajuste con mi amor con mis manos y eso no resultó como siempre temprano en los tigres del licey que vienes a buscar para acá viene temprano a trabajar a trabajar lo más preparado que yo pueda para la temporada o sea que hay que prepararse mejor tú sabes una liga difícil una liga de ajuste y viene a prepararme al 100% y ya los resultados lo que yo quiera conforme al entrenamiento que ha tenido como pues la química como el equipo podrá el lice y alzarse con la tercera bueno ese todo el equipo salen con él con esa misma con esa misma intensidad de ganar de ganar entonces lo estoy viendo la armonía la armonía los muchachos están preparando bien tú ya aquí a las seis y media de la mañana ya tuve gente que se están preparando gente que ya está en el aquella gente que están trabajando entonces ya tú deja mucho eso deja mucho que decir el equipo la preparación que estamos teniendo que lo importante un mensaje a esa fanaticada del equipo azul esa fanaticada que sigue tu carrera que sigan apoyando que ellos son los mejores están ahí día tras día no es fácil batear con la fanaticada de nosotros nada que sigan apoyando que nosotros vamos a dar el 100% estamos preparando lo mejor para darle un buen espectáculo gracias papá muchas gracias señores seguimos dentro de los campos de entrenamientos tinkers del lice y toma tú tomando gracias por haber estado con nosotros yo soy josías gómez nos vemos en una próxima entrega en la próxima entrega en la siguiente entrega en la segunda entrega y en la segunda entrega en la segunda entrega